Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Nos hemos reunido en la Secretaría de Gobierno diferentes actores para poder organizar lo que es el plan de emergencia municipal. Esto surge a raíz de un pedido de la Secretaría de Seguridad emanado por la provincia de Buenos Aires, donde solicitan a cada municipio tener este plan organizado. Estaban presentes para la elaboración de este plano, de este proyecto, los distintos subsecretarios de Obras Públicas, la Secretaría de Salud y Acción Social, quien les habla, quien representa a gobierno, y después teníamos al personal de bomberos, el segundo jefe, y al subcomisario Uviedo, en representación de la fuerza policial. En esta primera etapa es interiorizarnos sobre lo que es el plan, en qué consisten, cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos, y ya el próximo encuentro va a ser el próximo primero de julio, aquí también en las instalaciones de la municipalidad, para dar forma y elevar el mencionado proyecto a las autoridades correspondientes. Viene un ingeniero del cuerpo técnico, señor Mariano, estuvimos en horas de la tardecita, cuando empezaron a aprender los alumbrados públicos, haciendo mediciones del luxe. El luxe es lo que va a reflejarse directamente en el pavimento, o sea, con un aparatito que se llama luxómetro, midió la media del luxe que tiene, o sea, en un sistema geométrico sería, se marcó en la calle, y bueno, dentro de las normativas que exige todo el alumbrado de ley, que es por debajo de los 27 lux, sería un alumbrado que sería fuera de la norma, hoy esa calle midió 29,6, o sea, está dentro de las normativas de bulevares, calles anchas, bueno, ¿por qué te digo calle ancha? Porque la calle San Martín, que es Madero, entre Rivadavia y Sarmiento, tiene 10 metros de ancho, con respecto a las demás calles normales que tienen 7. Entonces, se tuvo que hacer una fotometría acorde a que tiene 3 metros más de ancho ese lugar, entonces, la norma para los que es bulevares y calles anchas, reglamentación de norma, ¿no?, del alumbrado de ley público, tiene que no ser menor de 27 lux, lo que mida la media. Tuve una mínima de 13 y una máxima de 43,6. Así que, lo que me dijo el ingeniero, quedando a leer un grado de 5 grados de inclinación hacia la calle, hacia abajo, digamos, al equipo, estaríamos en la totalidad y llegando a unos 30 luxes, que lo máximo son 33, así que estaríamos en un parámetro más que bueno, ¿no?, de iluminación. ¡Suscríbete al canal! El tango tendrá su espacio en Maipú en concierto 2016. Néstor Rolán y Alberto Bianco se presentarán para deleitar al público tanguero. Este sábado, 25 de julio de 2016, a las 21.30 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Ángel Farías, director de actividades culturales, nos invita a esta noche imperdible. La idea es invitarlos a participar y seguir disfrutando del ciclo Maipú en concierto 2016, que bueno, realmente viene desde su comienzo con mucha convocatoria, gente que nos está acompañando, con distintos estilos de música, distintos intérpretes que vienen desfilando y van a seguir desfilando a lo largo del año y pasando por Maipú, por el Teatro de la Sociedad Italiana, venimos de vivir una noche mágica con el folclore, con lo más nuestro, se puede decir, con la actuación de Enrique Espinosa, este cantor nacional que nos estuvo visitando. Y ahora llega el momento del tango, la música ciudadana, que sabemos que aquí en Maipú hay muchos intérpretes y gustosos de este estilo de música, así que va a ser un honor estar recibiendo este próximo sábado, sábado 25 de este mes de junio, a partir de las 21 a 30 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, vamos a estar recibiendo a Néstor Rolán y Alberto Bianco, tanqueros que bueno, que tienen historia, tienen un recorrido importante, vienen de distintas trayectorias, cada uno por su lado, y en este caso ya hace un tiempo trabajando juntos por el tango y con el tango, y de esta forma van a venir al Teatro de la Sociedad Italiana. Tienen mucha expectativa, al igual que todos nosotros, que lo vamos a estar recibiendo de la mejor manera. Así que la idea es invitarlos a participar 21 a 30 horas este próximo sábado 25 en el Teatro de la Sociedad Italiana, disfrutar de los tangueros, de la música ciudadana, Alberto Bianco y Néstor Rolán. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016. Este 25 de junio, Néstor Rolán y Alberto Bianco. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Soy Sebastián Fernández Herri, soy profesor de Ayacucho, soy profesor en composición musical y dirijo el ensamble, taller de ensamble musical aquí en la Escuela de Arte. Se ha armado un grupo muy lindo con una variedad etaria importante. Tenemos chicos de 18 años hasta señoras bastante mayores. Y la verdad que se ha hecho una combinación muy linda y la verdad que me enriquece y me alegra porque todos los jueves es una alegría estar participando de los ensayos. Y la principal intención es, más allá de la cuestión musical, pasar un lindo momento y poderle brindar a la ciudad de Maipú una alternativa cultural. Tenemos ya un grupo bastante armado, lo que pasa que como todo, bueno, después como ya el proyecto va funcionando y ya va andando, ya hay repertorio que tenemos armado. Y la cuestión es por ahí tener un poquito de paciencia para ir sumándose al grupo. Pero las puertas siempre están abiertas, nosotros recibimos a todo aquel que quiera venir a cantar, no hay ningún inconveniente. Y también los invitamos a la comunidad que nos vayan a ver, que aprovechen las oportunidades en las que estamos. Porque creo que el ensamble ha logrado afianzarse y brinda un lindo espectáculo. Generalmente lo hacemos ahí en el Salón Cultural de la Leopoldo Maruchal, ahí. Generalmente estamos en esa sala actuando. Y a veces hemos actuado ya en proyectos también más grandes, como fue Cantilo Coro y Cuerdas, que lo hicimos en el Salón del Teatro Italiano. Yo he tocado con Miguel hace tiempo, de hecho, las primeras veces, alguna vez, llegamos a tocar acá en Maipú, en el Club Social, tocamos con Miguel. Y a partir de ahí quedó una linda amistad y en su momento yo le propuse el proyecto de hacer con temas de él, hacer arreglos para cuarteto de cuerdas y coro y solista, ¿no? Sobre temas de él. Y bueno, esa primera experiencia se dio hace tiempo en Ayacucho y bueno, la pudimos trasladar acá, también con la participación de la Cantoría Juvenil. Y fue una experiencia muy rica. De hecho, Miguel me pidió, y estamos en ese trabajo, me pidió que le mandara algunos temas para colgar en su página de web, ¿no? En su página oficial. Así que estamos editando La Junga Tropical, que fue el último tema, lo estamos editando y se lo voy a mandar para que él lo pueda colgar en su página. Quedó muy contento y yo creo que fue un muy buen producto, hecho con gente de Maipú y en el marco de un ciclo tan prestigioso como es Maipú en Concierto. y yo, en el marco de un ciclo tan duro, no? Amén. ¡Vamos, Eduardo, dentro del alma! Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.